Carito es una mujer luchadora y madre de dos hijos, la cual padece de una enfermedad neurodegenerativa invalidante que le impide caminar. Pero cada día salir adelante y ser la mujer guerrera que siempre ha sido es lo que la fortalece. Enfrento hace dos años cuatro meses esclerosis múltiple secundaria en remisión, una enfermedad neurodegenerativa invalidante que me tiene postrada en una silla de ruedas como ustedes pueden ver. Esta enfermedad inició con una cuadraplegia total, sin poder hablar, sin poder tragar, pero gracias a Dios aquí estamos. Me dieron un año de vida, ya llevo dos años cuatro meses, esperemos que Dios siga sosteniéndome de su mano para poder seguir en esta lucha porque tengo dos hijos que necesitan de su madre. Asimismo Carito dio a conocer cómo nació este evento denominado Pasarela Solidaria, Carito tras la esclerosis múltiple. En un día de desesperanza, de esos de nostalgia, porque ya no podía suplir el tratamiento y nació esta idea, bueno desconecté redes, me acosté y me desvelé como a las cuatro y media de la mañana y a lo que enciendo redes de nuevo estaba un montón de mensajes de apoyo de diferentes boutiques, auspiciantes como aquí está la señora, la abogada Cereli Hidalgo de China Boutique, representante de China Boutique, que fue una de las primeras personas en sumarse y de allí vinieron sumándose. Mi agradecimiento es inmenso para todo el mundo y en especial a Dios que es el benefactor de todos. Mediante un diálogo con Javier Santos, gobernador de Manaví, realizó la respectiva entrega de la invitación a este evento. Vine a hacer la entrega oficial de la invitación al evento que será el domingo 30 de junio, está denominado una pasarela benéfica Carito tras la esclerosis múltiple y está invitada toda la ciudadanía manavita a este evento. Más que ayudarle a ella, creo que ella nos está ayudando a nosotros a entender que siempre habrán motivos que nos lleven a las coincidencias y las coincidencias es ser solidarios. Justamente la personalidad de Carito nos hace ver eso. Así que estamos contentos, vamos a asistir al evento, vamos a demostrar que toda la provincia, hacemos una invitación a la provincia el domingo 30, vamos a estar en la mansión todos. Toda la provincia de Manaví creo que nos va a faltar cancha, pero ahí le haremos una versión 2 seguramente, así que están invitados todos.